ah muy bien señores y señores como el bar muy bien porque la temperatura de la piscina amigo queremos volver a queremos volver a lo digo en serio y 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 dos semanas hermosa vacaciones y y muchas foda me la pasen 35 millones de de hospitales, boludo mis vacaciones hermosas, bonitas muy buenas a todos soy ElPayas, un directo más para mi canal pero me encanta la esquina de eso y todo, desde que han traído hay dos boludos de dos ocasiones con el brazo roto pero, ahí vamos ¿WordOp? creería que sí se guardó el cabello no pero, ahí va con la esquina de la esquina de la media el cabello no no el cabello no la derecha el cabello no la vida no la derecha la derecha y la derecha la derecha y la derecha la derecha Gracias. Gracias. Vale. Mira la puta razón este video, boludo. Cuando grabé tu crush, boludo. Y... No te da bola, boludo. Encara esto, boludo. Hola, señor. ¿Te querés cargar? Muchas gracias. Es medio lento el teléfono, ¿no? Estoy viendo si le llega agua al tanque al teléfono. De 16 días y uno de 15, me enviése así, boludo. Que lo iba a nombrar el otro día y no me salió el nombre, porque esto apareció el bardo Fuega. Gracias, señor. No sabe que nunca más la vida. Si me quiere cargar el teléfono o el teléfono querés cargar. Está lentito hoy, boludo. Con una publicidad hasta eso, boludo, porque si no... Si me pones San Miguel me parece San Miguel del Monte, boludo. No sé dónde carajo es eso. Debe que con los aires que lo echamos. Pero bueno. El du... El du... El du... El du... El du... El pichichi. Y me voy a poner la foto de Daniel Scioli, boludo. Me voy a hinchar las bolas, no. Bueno, para el... Para el Marte voy a hacer eso, boludo. Hoy voy a jugar con el nombre normal y corriente, boludo. Me voy a poner el pichichi. Me voy a poner la foto de Scioli, boludo. Lo que estás jugando a fútbol es. Porque estoy igual que Scioli, boludo. Estoy en una mano, boludo. Vas, estoy en un brazo. El manquito. Hola amigo, ¿te querés subir? Es para hoy, ¿no? No sé si sabes que es para hoy. Hoy amigo, ¿no? Aplausos 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 Gracias. Que va... Dejaste acá. ¿Todo trampa? Parece... Apareció con un 90% de votaciones, boludo. Debes, yo no se lo cree... Eso no se lo cree nadie, boludo. Mucho, boludo. Un culiao. Un 90%, boludo, angel. digo que es raro pero bueno como no soy ruso no opino señores solo opino de mi país boludo igual lo he visto una bandera y que es un queja boludo pongo la cámara o un queja no sé por qué el wifi últimamente me están dando punto boludo pero mi teléfono no, 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 no si voy adelante antes de 10 boludo vengo acá a mi pisa y como que no le llega agua del tanque al teléfono la tocadita de piernas ya es un inicio que hay algo más tremendo rayo ayer boludo me acaban de pasar un video de los rayos boludo oye lampago hola dale como estas querido que onda crack acá andamos con el brazo lisiado pero tengo ganas haciendo la tarea ya piola boludo pero por esta hacer la tarea no te pongas B no te pongas B no te pongas B mi screen capilo 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 estás diciendo estoy haciendo la tarea y como que algo nos cuadra está acá nos cuadra señor está bien está bien está bien está bien está bien está bien y y está bien está bien está bien y 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 ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Muy buenas a todos. ¿Cómo le va, gente? Hoy te voy a poner la cámara, si la cámara quiere andar. A ver. ¿Cómo le va, gente? Bueno, el internet... ¿Cómo que...? Ahora sí. Muchas gracias a Bartó Juega, a Cuaraz y a Wolltzen. Muchas gracias por seguirme. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va la vida? ¿Cómo llevan la vida ustedes, boludo? ¿Estoy súper bien con el brazo? ¿No me ha hecho chuchoto? ¿Con este brazo qué? No sé que tengo un problemita, pero... Hola, Rappoña. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Una publicidad, chicos. Se van a comer una publicidad rica y sabrosa. Muchas gracias por recibirme en Milana. Milana Pot. O, no sé, Peto al final. En serio, qué bonito volví a hacer streaming, boludo. La verdad que lo extrañaba, lo extrañaba. Lo extrañaba mucho. Sé que mañana me va a doler la mano, pero bueno, no me importa, boludo. Ya cuando me ve el mail que me diga, mira, viejo, tiene que dejar un mail a la computadora. La tengo que dejar, chicos. Pero lo mismo voy a hacer streaming por el teléfono, ¿no? Vamos a hacer streaming por el teléfono, que tal, boludo. No quiero nuke, no quiero overpass, no tengo que ver, tío, boludo. Cualquiera de estos dos mapas, boludo. Estuve jugando fuera de cámara, gané dos y perdí una, boludo. El sábado probé un ratito la mano para ver si, como había descansado dos semanas de no jugar ni nada. Y la probé el sábado y estaba, oh, por Dios, qué lindo es volver a jugar, boludo. Por eso me ven que tengo 4.000 puntos porque gané unas cuantas partidas, boludo. Ah, creo que me fue de... La verdad que no recuerdo, pero creo que es de 7. Buchar, 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 buchar. Me entreno a la mano. Vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver si mi brazo no me molesta y puedo pegar tiros profesionales. El sábado jugué y jugué muy bien, boludo. La primera partida es así de asco. La segunda la jugué mejor. Bueno, uno que se puso Videla, boludo. De eso me iba a quejar, boludo. Bueno, lo maté a Videla, pero no lo maté al otro, boludo. Ahí no llego, boludo. A la casa, amigo. Ay, me lo robó por 10... Por un segundo me lo robó. Y, por un segundo me lo robó, en arriba. ADD arma, dividido en línea. Y, por un segundo me lo mire, peludo. ¿Por qué super me toca en brasilero? Muchas gracias, Japónica, por seguirme. Muchas, muchas gracias. Me lo compré un desfío y una bombita. Oh, vos se me voy a, vos se me voy a. Hablo en brasilero porque son brasileros los que me tocaron. Oh, vos se voy a. Se te dije. No sé de dónde me disparó, boludo. No sé de dónde me disparó. No sé de dónde me disparó. ¿Matar, boludo? No. No, no, no. Si no me disparó aquí. No es de dónde me disparó. Me voy a ver, boludo. Habitó, me voy a disparar uno de medio, boludo. Pensé que me mató del palacio. No, no. No es de dónde me disparó. Muchas gracias por ese corazón. Elena, cómo estás querida, ¿todo bien? Ustedes se preguntaron por qué digo otros nombres. porque estoy haciendo directo en otro en otro programa aparte del que hago no hay amigo no puede disparar y a mí wilson cómo estás querido a 74 le pegue al que tiene caritas de luís y no sé quién es el otro y creo que el otro es jugador de boca no me equivoco se vinieron para acá ya hay un palacio aquí conmigo hay tres caras palacio 10 vidas hay lo mató el compañero que es este boludo qué lindo tiro que me puso Videla hola Fer, cómo estás querido bienvenido Fer, bienvenido a Big Olive me faltó 100 pesos para comprarme o 100 dólares mejor dicho porque este juego es con dólares me faltó 100 dólares para comprarme el estudio a desactivar la onda más rápido amigos y salí de ahí verde la concha de tu hermana hola hola Mariel cómo estás querida, todo bien concha de su hermana boludo se metió en el medio boludo por no disparar al verde me pegó no tiene una cabeza boludo hola 62 cómo anda, todo bien hola Lessi bueno 3-0 boludo no me gusta nada esta partida boludo muy mala la partida boludo muy mala la partida boludo muy mala la partida boludo pero por qué venimos todos pero por qué venimos todos déjame déjame ve 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 ahhh Vale boludo, no entiendo por qué se matan entre ellos boludo, me preguntan al millón por qué se matan entre ellos pero bueno la tónger, la tónger no se gane a fallar ¿por qué no se fue boludo? Hola 18, muchas gracias por ese corazón, bienvenido querido si alguno no se pusieron y por eso no suertito va a pie amigo siempre tengo que rellenar en todos los juegos boludo si no se pusieron mi carroza hay un matador de pesca que se la hay caverno que tiro que dios boludo hola lc lsk me sorprendió a ese brasilero boludo o sorprendido con el brasil leña bonito se le esperaban a esas putos no o sea hablo brasilero en una red o no profesional 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 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 6 7 7 5 5 5 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 11 11 12 12 12 13 12 14 14 15 11 15 15 15 15 Me copa, me habilita No estoy matando nada, bolas Hola, 85, ¿cómo estás? Vamos Dale, boludo, corriendo, me pega, boludo Están todos en cavernas, cavernas Están todos en cavernas Están todos en cavernas Están todos en cavernas oso, no Ark ¡Suscríbete! 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 Hola Pablo, hola... ¿Vos? Bueno chicos, ¿todo bien? Muchas gracias por venir a este humilde canal, boludo Y ahora dotado Si ya se escucha, sí, con recuerdo, el robot va a buscar Ah, última ronda Casi le pego un tiro a mi compañero, boludo, se metió en el medio, boludo Increíble, boludo C4-6 C4-6 Subió, liga C4-6 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 C5-6 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 C5-3 D1 D1 C6 C5-6 C4-6 C5-6 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué fácil es ganar con gente así! La primera vez que voy a decir... ...que me tocan brasileños como la gente! Javier, bienvenido, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí arriba, arriba! ¡Azul, azul! ¡Saltó, saltó! ¡Ven, bomba, bomba! ¿En serio lo ganan? ¿En serio? ¡Hola, 73! ¿Cómo andás querido? ¡Azul! 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 ¡Puxo a balás, palás! ¡Ey, cabecinha! ¡Más m содержa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Sabía que me iba a venir el otro por ahí, boludo. ¡Suscríbete! 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 Es que me escuchó que había saltado por eso, se tiraron todo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos por él, vamos por él. Te adelanto, te adelanto. Violeta, violeta. Cuidado de atrás, cuidado de atrás. Unos, unos, unos. Unos, unos, unos. Te adelanto. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola 16 y hola S. Bueno, ya tengo miedo porque voy 3-1, boludo. Ah, me pareció claro. No, no, no Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, tengo, 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 tengo con el arma, boludo. Pero no, 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 no. ¡Vamos! 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 Había que ese negro me iba a entrar, boludo. Por no sacar la pistolita, boludo. Eh, compro el defuse, chicos. Si me muero, lo agarro. Negro culiado, boludo, y me mató, boludo. Ah, tiene una foto de un negro, no sé quién es negro. Ah, LeBron John, boludo. Es como un jugador de base, boludo. ¡Venate palacio, ganarazo! ¡Estoy inmediato! ¡Gracias! 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 ¡Fno! ¡Suscríbete! Que mentira Hola 12, hola Joaco ¿Cómo estás, boludo? ¿Se me ve la cabecita de ahí? ¿Qué onda? Me voy medio Me parece muy falso eso, boludo Ustedes están yendo medio Bastante No, pero es como a usted Mérculeado Una barba, ¿no? Te moquieron todo medio Caverna Uno A Uno A Sigue Mércule Mércule No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando lo vi ya lo vi tarde Re tarde lo vi No pensaba que se iba a poner y pensaba que se había puesto ahí arriba de nuevo Pero no No es tan pelado a ponerse en el mismo lado dos veces No es tan pelado a ponerse en el mismo lado dos veces No es tan pelado a ponerse en el mismo lado dos veces No es tan pelado a ponerse en el mismo lado dos veces No es tan pelado a ponerse en el mismo lado dos veces No es tan pelado a ponerse en el mismo lado dos veces No es tan pelado a ponerse en el mismo lado dos veces No es tan pelado a ponerse en el mismo lado Basura ah, el cara morre a la vez tiene mi auto en el ninja, mi auto está en ligación ah, y arriba, arriba de ventana o ahí en el camionet pero les planteo uno, boludo ay, como te amo, bebé solterito, como estás? eso no, por ejemplo ay, mi Dios, es que me hizo reír, boludo, solterito ay, mi Dios, es que me hizo reír ientes límites No, 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 no. Buenas chicos, como lo amo. Voy a medio, payasito. Dale, dale, negro. Ya me quedo solo, enano, te quedan. Ya. 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 Ya se pasó a mí y me mojeron. Medio, muerto. Cuidado, ahí. ¿Tengo un LL? ¿Tengo un LL? ¿Tengo un LL? Me facilita la partida, boludo. Quieren I un A o B? ¿Medio L? ¿Medio L? Voy con el Moon Cleaver. Voy con los botones. Voy con los botones. Voy con los botones. ahí está bien camineta camineta no sé qué modo del camioneta Se metió en unos palacios, tened cuidado. Con un 30, un 30. Se metió en unos palacios, tened cuidado. Se metió en unos palacios. Se metió en unos palacios, tened cuidado. Se metió en unos palacios. 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 Yo lo distraigo un ratito. Acá hay uno, acá hay uno. Me dieron por medio. Ah, boludo, ¿en serio va a jugar con esta arma el petón? Con una M7, boludo, me copa. Con una M7 me mata, boludo. Había en este posto que quiero. Hola. Hola, ¿y es el ato, boludo? Hola, hola, hola. Hola, ¿y es el ato, boludo? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Entonces, están ahí. Me entiendo porqué entra así, boludo. Es mi pregunta, el millón, ¿por qué entró tan perotudamente, boludo? Podría haber aguantado un ratito y... Y vamos, boludo. Con plata, con plata. No tengo money, no tengo money, man. No coordenamos la cuenta. Vale, boludo, ¿por qué es el AK, boludo? No entiendo por qué es el AK, boludo. ¡Por atrás, por atrás! ¡Por atrás, por atrás, por atrás uno! No entiendo por qué es el AK en el juego, boludo. No entiendo por qué es el AK. Teníamos bien los bompesos acá, boludo. Eh, vamos a boludo Gino como lo empatan a la partida 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 que vuelva dale boludo que hacen hola victor fácil dicen los petones culiaba la estaban hackeando mal boludo como la estaban hackeando la happy hola victor bañado por pete boludo por petón boludo bañado por petón boludo encima que la estaban hackeando los muertos de hambre eso boludo que asco boludo no se puede jugar así boludo por petón boludo por baño un pete boludo es un poco de agua es un poco de agua es una parte de la boludo ya tengo un poco de agua en Gracias. 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 Hola, ¿por qué se trabó así, boludo? Hola, computadora, ¿qué te pasa hoy, boludo? Veníamos bien Hola, ¿qué te pasa hoy, boludo? Hola, ¿qué te pasa hoy, boludo? Voy a pegar una piña a la mesa, boludo, estoy recaliendo, boludo Igual la mano, boludo Qué bronca, boludo, qué bronca por esa partida A mí no respete, me elegí un inferno, boludo Ah, bueno, listo, boludo Let's roll Eh, lo mismo feto, en serio, boludo ¿Qué pasa hoy, boludo? ¿Qué pasa hoy, boludo? ¿Qué pasa hoy, boludo? ¿Algo no tiene lag de ustedes? Mejor ratos Medio, medio, medio Otro medio No, tiene hacker esto, vago, boludo Te re das cuenta, boludo, por si te buggea todo el... No, nada más No, no, todo.. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Laying down smoke. Throwing fire. Grady it out. Throwing fire. Incentivary out. There's one tapete y violeta guarda que lo escuches atar. Vale, vale. Sale y vale. C4, C4. Bátete. Bátete. Bueno. Te damos, ¿sí? Ojo caverna, no puede ser esta No sé, a mí siempre Me da más miedo que me pasen todos saltando en B Cuidado que siempre va en medio esto, ¿no? La anterior partida vivió en medio C4 medio, pasión para aire, ¿eh? Guarda Había visto que había saltado el petón este Ahorita no era mi internet, boludo, la están hackeando Uno de ellos la está hackeando y no sé cuál es, boludo Sí, ¿por qué? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué de infeliz? ¿Qué hice, boludo? Careta de hijo de puta tengo, boludo, pero... C4 medio, caverna de palacio, palacio C4 medio, va para Buda, va, guarda Buda, verde Gente caverna L1 Digo, volvemos a medio, volvemos a medio, ¿no? Hay uno de ellos tiene un hacker, boludo, que te laguea, boludo No sé cuál de ellos, 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 boludo De nada, de nada Hay uno de ellos que sí tiene hacker, boludo Y te laguea entero, boludo No quería esto, hacer desavidor, va a hacer un par de ron Personaje, boludo Sequence, bunker, out ¡Cruire, fire! ¡Cruire, fire! 3D out Deply, crashback 3D out 3D out Mira esta galleta, mira esta La te ha na, la te ha na Mira, esta es espectacular ¡Suscríbete! Oh me salió ¡Escola a esta ahí! Ah, está ahí ya toca La camina de la derecha Mi derecha o la derecha del otro? No, no, la derecha No hay chance, no hay chance que piqué si le caminar del mercado Levanta la pie Hola loco, ¿cómo está? ¿Todo bien? Acá, tirando bolvón, gracias a Dios no me duele el brazo por ahora bolvón Por ahora Che, ¿cómo funcionan ahora los rangos? Mando al número Sí, sí, por número ahora Eh, mañana voy a buscar los papeles del estudio y el martes creo que voy a ir a... No, me tiré humo ahí la concha de tu hermana No, 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 ese tiene algo fijo No, 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 no Ah, y te muestra el rango de la enemiga, ¿no? ¿Siempre lo mostró? No, no, no te... Sí, boludo. Corte en CS1. No, nunca juegues en CS1. En CS1 se demostraba los rangos al final de la ronda. Cuando vos terminas la partida. No, es que yo dejé de jugar el CS1 y recién volví con el CS2 nuevo. Sí, sí, por dos, por dos. Está lindo el dos, nada más. ¿Payacito? ¿Qué te duele? Pareces un degenerado, amigo. Sácame su higote, por favor. Y cortate el pelo. No, dejá mi pelo largo, boludo. La barba me la puedo sacar si querés. Pero no me digas que no parezco a Freddy Mercury, boludo. Bueno, me guardo en mi comentario. Decilo, 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 puto, decilo. No, no, no. Pareces un chavo de partida de 0 de 1.6. Tengo responsabilidad efectiva. Deja. Ay, hay uno ahí, boludo. en el cuartito estos son los típicos que ganan 2-3 rondas y ya te empiezan a bokear es que hay uno de ellos que tiene un hacker que te laguea no sé cuál de todo es te laguea, en serio, no es broma en la anterior se lo lagueo a todo te ve y se te laguea medio, medio, medio dale, boludo pasan el en ese, pensaba que te he chiqueado uno de ellos ¡Vamos! 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 Muchas gracias Miku Miku Dance Vocal Animation Muchas gracias por el me gusta en Kaibu ¡Vamos! 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 No sé si me... yo me gusto que más Estoy con miedo Fuiste con el culo por delante, ¿no? Si Espera que... ...está en vela, pero... ¡Pasa! Canta bien, no entiendo, no No está igual, no la pegue, boludo 88, boludo, no sé cómo le dije 88 A ver, ¿me la dejás para ir a medio? Tirame una fama mínimo, hijo de puta, que me dejas sin drop A esa papi No, corre, sos un hijo de puta Sin Bueno, me cagaron medio Había uno acá, ¿no? Azul Había uno ahí ¿Qué es allá, negro? Bueno, bueno, bueno Gracias, gracias, no encuentro, sos un hijo No, vayasito Ahora sí, dale Ni te mueva, ni te mueva, ahora Ahora sí, ahora sí, dale Te movías 3 centímetros y te pegó en la cabeza, bolá Hola, Chicho Hola, Leam ¿Cómo que imposible, boló? ¿Qué acabas de ver, boló? Lo mismo que los dinosaurios, boló, no ponían huevo, boló Si eso no es malo, boló Payasito, poné cita, cita, por favor, payasito, poné cita, cita, si se desenoja No, se pierde No, nunca hice nada de la foto, boló No, nunca hice nada de la foto, boló Solo me cargan el nombre, no más Bueno, sin, venete Bueno, sin, venete Tapete, menos 70 Windows 70 C das Cuidado al liga, ¿no? Tener cuidado que uno se pone siempre ahí, ¿no? ¿Te dije, boludo? Tenía razón que estaba ahí, boludo. Lástima que no le di ni una buena cena. No quiero decir nada, pero... ¿Hasamos una eco? Y yo paré de acá. Sí, sí, sí. Mirá esta, vení, vení azul, mirá esta, mirá esta, mirá esta en vez, la que me aprendí recién. Va a agarrar. ¿Has visto un video de tiktoker, boludo? De fanatis diciendo, mirá, mirá lo que pego. Mirá, mirá, vení, vení conmigo, van. Nah, no, no, no. Van acá, van acá, van acá, van acá. Sí, gracias. Tenía unas armas. Que no se le diera ver cómo es una ufota. Oh, veo. Qué pedo. Llega. Buena, buena, buena. Perdón, perdón, LL. Perdón, LL. Echate que lo haya escuchado, boludo. Llega hasta acá. No, pero no. Dale, boludo, le estoy disparando hace media hora. Avisale que se tiene que morir. Qué asco. Le tenés que pegar en el cuerpo, ¿no? No la paré. ¿Cómo está chistoso, pelotudo? Muchas gracias, 18. Hola, Patri. Hola... Hola, 18. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Boludo, en otra aplicación me ven 72 personas, boludo. Aquí, acá. No ve nadie, boludo. Ahí está, ahí. Palacio, palacio. Ahí está, ahí. Ahí está. Ah, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Hola, Samuel. Muchas gracias por ese corazón. Me corrompo un B. A mí es un B seguro. Open B. Open B. Hola, bandido. Muchas gracias por ese corazón. Dale, boludo, me pegué en la cabeza de tres metros, boludo. Pero disparale, verde. Le va uno por L, ¿no? No, no, el payasito porque anda jovenísimo. ¿Qué cosa? Hay que hacer o calentar a la otra gente, boludo. ¿Vamos medio? ¿Saben tirar moving B? No. No, no, no. ¿Viste el pilvigo? ¿Te fallas? Joder, boludo. Hacéle caso. Déjamelo muy agado, payasito. Pásalo. Ay, me entró uno, boludo, ¿por qué no me defendiste? Estaba moqueado, boludo. Me vino de la liga yendo por Mercado. Cuidado por Mercado. Policía... ¿No? Paz, al respecto. Policía. Pais... ¿Dónde se llama? Paz, ajo tu. Ahora ya no es deje de mí. Acámo que juro. Dale, boludo. Estás caminando, boludo. ¿Quién ha tirado ese smud ahí arriba, boludo? Nah, ¿qué me puso? Vale, me voy para TV, eh. Ahí, acá en medio. Devolvelos los dientes, boludo. No, no. Me puso. Me puso esto, ¿qué me puso? ¿Qué pinta? Laison, bienvenido Eh, vamos Vamos, ¿eh? No, venite, 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 boludo Venite para acá Cuidado de atrás, cuida de atrás, boludo Dale, boludo, pero Ay, ¿qué pasa? No, no recayo, boludo No te ven, no te ven, boludo Te maté el de L, te maté el de L No, el morado no me cubrió Pero bueno, no pasa nada No, no recayo No, no recayo No, mejor no No, no recayo No, 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 no. Eh, ¿lo distraigo, boludo? No, 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 no. No, 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 no. Tengo poca vida, muchachos, ¿qué hicieron? Tiene poca vida él también, boludo. Pero amigos, si ves que... Vamos a ir, vamos a ir. Pero pasen conmigo, boludo, ¿por qué se quedan ahí? Sí. Sí. Hacerle un hijo a mi mujer, sin... Lo único que sí te va a dormir con los pechos, nomás 140 de pecho. Naturales, ¿no? Eh, creo que han adelantado ellos, ¿no? Por acá. Mirá, ¿dónde está la rata metida? ¿Qué? 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 Qué feo que te la boquillaste, boludo, ¿sabes cómo debe estar resfriado? Eh, 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 ahora volvés a entrar yo en la mierda Hay uno en ventana, ¿no? Bueno, muchachos Qué hermoso ganar a los hackers, boludo Qué hermoso ganar a los hackers, boludo Listo, boludo, con esto hoy Estamos hechos, chicos, tres partidas No lo voy a decir mal brazo, boludo Lo voy a dejar por acá Y si, boludo Pueden ver Voy a cambiar la cámara, boludo Con esta es la que ganan diariamente, boludo Muy bien Y si, boludo Me salen las otras, pero bueno, no importa Lo vemos gente que lo ve bien Es enorme En duro Vamos a ir la cámara Guérrame Cuánto se nota Se dice Cuánto tengo Dino? Cuánto lo veo Qué 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 Gracias. 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 Gracias.